Manifestaciones y movilizaciones son el panorama que se anuncia para este 21 de mayo, con ocasión del discurso presidencial. La agrupación Mesa Social para un Nuevo Chile hizo un llamado para marchar en Valparaíso a todos los sindicatos y agrupaciones sociales. Su objetivo es demandar el fin de lo que ellos llaman un abuso neoliberal. Vamos a estar ahí con organizaciones sindicales, estudiantiles, de profesionales, para esperar esta respuesta y lo haremos como lo hemos hecho siempre, como se ha demostrado hasta hoy día, movilizados, porque creemos que es la manera de obtener resultados concretos a estos planteamientos. A su vez, los representantes dieron a conocer un petitorio de 10 puntos, que para ellos son fundamentales. Entre estos se encuentra el aumento del sueldo mínimo a 250.000 pesos y la creación de un nuevo sistema previsional de propiedad estatal, entre otros. Agregaron que este decálogo debería ser integrado en la cuenta presidencial. Es un deber, ante ese clamor nacional, transversal, donde se habla de recuperar nuestros recursos naturales, educación pública gratuita, que el presidente se refiera a las demandas del movimiento social, del mundo social, de lo que estamos todos representados acá. En el Parlamento no se muestran precisamente felices con este llamado a marchar. Lo que me parece francamente impresentable es que antes de escuchar el mensaje presidencial, ya algunos estén convocando a marchas para oponerse al mismo, si ni siquiera lo conocen. Eso no es democrático y tampoco es serio. Una cuenta pública que año a año genera remezones en todos los bandos políticos y sociales. Por lo visto, este 2012 no será la excepción. Andrea Fondesauer, CNN Chile. Gracias.